Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Caro Saracho, esto es La Vida No es Rosa y hoy vamos a investigar si la gente lava o no la ropa interior después de comprarla. Cuando compras ropa interior, ¿la lavas antes de ponértela? No. ¿Por qué? Porque viene limpia de fábrica, ¿no? Sí, no sé de dónde viene, no sé quién la ha tocado. No, que viene limpia. No, porque asumo que ya está limpia. Sí, por higiene. No, porque viene empaquetada. Sí, por higiene. Sí, por lo sucio. No, pues supongo que está limpia de la tienda. ¿Cuándo compras ropa interior, ¿la lavas antes de ponértela? Sí. ¿Por qué? Por los gérmenes, porque tienen larvas. Sí. Por las infecciones. Sí. Por las bacterias que lleguen a tener y causan infecciones. Sí. Porque puede estar sucia. Sí. Por higiene. Sí, también. Por las infecciones. Yo nunca me había puesto a pensar, la verdad, en esta diferencia. Yo pensé que todas las personas lavaban la ropa después de comprarla porque no sabes dónde ha estado, quién la ha tocado, quién la empaquetó, cuántas personas se la han probado. Pero bueno, aquí nuestro productor dice que si la lava se le quita lo nuevo, entonces pues ni modo. Chicas, la vida es maravillosa, pero no siempre rosa y en eso sí somos diferentes hombres y mujeres. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Cuéntenos aquí abajo si ustedes lavan la ropa o no y qué hacen sus parejas, por ejemplo. Y por supuesto, síguenos en todas las redes sociales de ActitudFem. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.